Bueno, seguimos aquí en la 11 con 24 con doña Cecilia López. Doña Cecilia, ¿cómo le parecen las intervenciones que ha hecho Aguas de Bogotá en este sector del barrio La Pepita? Es espectacular, me gusta mucho, me gusta mucho la idea, porque la idea es que Bogotá se vea más bonita, que se vea con arbolitos, que recojan las basuras, que se vea todo limpiecito, que es hermoso ver la ciudad limpia, que no se vea tanta basura en las calles. Una pregunta, Cecilia, ¿cómo le parece el trabajo que desempeña Aguas de Bogotá en este sector, de los mártires? Pues hasta ahora me ha parecido buena, porque pues ya le digo, le reitero, yo les he llamado varias veces, me han puesto mucha atención, ellos han sido de verdad. Y en esta oportunidad, lo importante de donar las plantas y eso, ¿qué se siente hacer parte del cambio de la ciudad, para mejorar el espacio público y para mejorar la limpieza? Me siento muy feliz, me parece bien, me parece espectacular lo que están haciendo.